¡Ah! Hola amiguitos, soy yo, Mickey Mouse. ¿Queréis ver mi imperio? ¡Qué bien! Pues vamos allá. Primero Pixar, luego Marvel, Lucasfilm, y ahora Fox. ¡Taré con todo! Tendré mi imperio, dominaré a las franquicias, Netflixos y Super Mario los tendré. Todas las franquicias, los tengo a todos. ¡Imperio! ¿Quién es tu nivel? ¡Yo soy! ¡Ah! ¡Nadie se salvará! ¡¿Cuándo compraré hasta tu vida?! ¡Y eso es todo! ¡Hasta la próxima, amigos!